Buenas noches, diputados, diputadas, parlamentarias, queridas compañeras, prensa y público en general. Deseo hacer mención de una feminista, quizá no muy conocida por ustedes, pero de hace muchos años. La señora Betty Friedan fue una líder feminista que planteó a las mujeres como seres psíquicos que configuran su identidad individual al hilo de sus relaciones sociales. Manifestando patologías como ansiedad, alcoholismo, neurosis o incluso el suicidio, propiciadas por la imposición de estereotipos como esposas y madres ajenas a todo lo que ocurriera fuera del hogar. Una de sus frases es, los hombres no son el enemigo, sino las víctimas. El verdadero enemigo es la denigración de las mujeres de sí mismas. Si la denigración de nosotras mismas como mujeres ha implicado no despertar ese poder dormido en cada una de nosotras. Entonces, es urgente el empoderamiento a través de enriquecer principalmente nuestra psique. Ya que no hay peor cárcel que lo que una mente encierra a través de pensamientos inadecuados y de poco valor a nosotras mismas. He aquí la importancia de contar con un empoderamiento adecuado y enfocado a una igualdad de género. Según el periódico El Economista, en una publicación de agosto del 2019, menciona que en México solo el 2% de las mujeres puede deslindarse de labores domésticas. Y esto significa que solo dos de cada cien mujeres pueden dedicarse exclusivamente a sus empleos, sin pensar en otras labores de la casa. Mientras, 26 de cada cien hombres lo hacen. El trabajo en casa implica una dedicación de cuando menos 58 horas a la semana o más. Que se encuentran repartidas entre labores domésticas, cuidado de hijos y adultos mayores o cualquier enfermo. Mientras los hombres dedicados al hogar solo destinan 38 horas a estas actividades. En contraste y como dato muy interesante e impactante, las mujeres que trabajan también hacen labores en casa, ocupando 77 horas a la semana entre trabajo, familia y tareas del hogar. Mientras que para los hombres su jornada solo llega a 68 horas por semana, según datos del INEGI. Mencionar solo el cuidado de adultos mayores es muy poco, ya que también existe un sector muy vulnerable, que son los niños y jóvenes con discapacidad. Que independientemente de acudir o no a una escuela, implican mayor atención por el cuidador. Y en su mayoría somos nosotras las mujeres. Cuidar de un enfermo con Alzheimer, diabetes, trastorno del espectro autista, autismo, parálisis cerebral, cáncer, espina bífida, etc. Implica un trabajo de tiempo completo. Y estudios evidencian que las personas a cargo de dichos enfermos tienen dos veces más riesgo de presentar estrés. Detener conflictos familiares, cero pasatiempos o actividades personales, ocasionando el deterioro en la salud del cuidador. El trabajo doméstico no remunerado es algo muy común, y muchas de ellas buscan la manera de generar ingresos a través de venta por catálogo, venden en tianguis o en la puerta de casa, así como el internet. Sin embargo, algo muy importante como seguridad social y asimismo contar con un ahorro para el retiro, no lo tienen. Ante esta necesidad del espacio para el cuidador y acceder a un espacio propio, propongo la adición de un párrafo al artículo 28 de la Ley para la Prestación del Servicio de Guardería Infantil para el Estado de Quintana Roo. En el capítulo 7, del menor con alguna discapacidad, para quedar de la siguiente forma. Artículo 28. Los proveedores del servicio de cuidado infantil no deben discriminar a las personas con discapacidad, atendiendo a las disposiciones de la Ley de Protección y Desarrollo Integral para las personas con discapacidad del Estado de Quintana Roo. Por lo que están obligados a recibir en igualdad de condiciones a los menores con discapacidad como a los que no están en esa condición. Se adiciona un párrafo como sigue. Se crearán espacios para guarderías especializadas en atención a niñas y niños con discapacidad, en los cuales se les proporcionen las condiciones idóneas para su desarrollo integral. Esta reforma ayudará a muchas mujeres que, como yo, viven el cuidado diario de hijos e hijas con discapacidad. Y les permitirá tener espacios adecuados para nosotras, para tener una mejor salud mental y emocional. Mujer Quintana Rooense, cree en ti y cree en tu poder. Diputados y diputadas, crean en su enorme poder de transformar Quintana Roo a través de leyes, basadas en la equidad de género, porque Quintana Roo es de todos y de todas. Gracias.